Somos culpables Arrancamos con este bloque especial de Alma de Gol Vamos a dar una información exclusiva Siendo la noche del viernes 21 de mayo, siendo las 23.15 Yo les tengo que decir que con seguridad tengo el próximo 5 de Aldo Sivi Tengo quien puede acompañar a Gil Romero cuando vuelva al fútbol Sabemos que el fútbol ahora está frenado a raíz de esta pandemia, de este coronavirus Hay que cuidarnos en tiempos de inmunizarnos, de tomar recaudos, de usar bien el barbijo, de usar alcohol en gel Mientras el fútbol está frenado, el mercado de pases ya se está moviendo, háganme caso Y Aldo Sivi se está moviendo rápido A punto tal que tiene acordado de palabra Fernando Gago a su próximo 5 Y yo les voy a decir quién es Es un jugador experimentado Esto estuve chequeando en los medios de la ciudad de Mar del Plata Ninguno, nadie lo está hablando Esto es información exclusiva Constantemente estoy con el celular Acabo de hablar con el presidente del club donde este jugador actualmente está Y me dijo Es un acuerdo de palabra entre las partes Que ya no va a seguir siendo parte del plantel Ahí en su club actual lo dan como una baja El técnico dio el ok a su salida Y tiene acordada de palabra su llegada a Aldo Sivi de Mar del Plata Aquí al tiburón, el equipo de Fernando Gago Con el Pochinsua ¿Quién es este jugador que jugó en Racing? Bueno, este jugador fue compañero de Gago en Vélez Ubíquense Yo les digo que este jugador fue compañero de Gago en Vélez Estaré hablando del plantel de Vélez De 2013 En 2013 Gago estaba jugando en Vélez Este jugador que va a llegar al 12B O con el que por lo menos ya hay un acuerdo de palabra para que venga Jugaba con Gago Compartían la posición Estoy hablando de Francisco Cerro Atención Esto es un adelanto exclusivo Francisco Cerro tiene acordada de palabra Su llegada a Aldo Sivi de Mar del Plata Sería la segunda cara nueva Si se concreta lo que veníamos hablando en los últimos días De la llegada de José Debequi Lo decíamos la otra vez en Región Radio ¿Sí? Por la FM estilo 88-1 Si se da lo de José Debequi Sería la segunda cara nueva José Debequi es arquero De San Lorenzo Tiene 23 años Llega para ser titular Llega para pelear un lugar Contrariamente a lo que ocurre con Francisco Cerro Cerro llega a ser titular Estos son los jugadores que llegan Y le dice Gago Tomá la camiseta Tomá las cinco Tomá el número que quieras Vos andá a la cancha Decíamos también Les adelantaba Gago quiere refuerzos de jerarquía Quiere jugadores Que se amolden al estilo Que tenía él en su etapa de jugador Y que quiere implementar Ahora como entrenador ¿Sí? Con el saco y la camisa Cerro reúne esas condiciones Tiene el juego que le gusta a Gago Primer pase Un juego limpio Un pase limpio Es metedor Es de barrer Es buena contención Que en dupla con Giel Romero Podría acomodarse bien Pero Igualmente yo digo Francisco Cerro Yo quiero ver cómo llega Esto no es que llega y ya refuerzo No, no Francisco Cerro Como cualquier jugador Llega Y es incorporación ¿Sí? Es incorporación Si rinde Va a terminar siendo un refuerzo Sin ninguna duda Experiencia no le falta Decíamos Estuvo en Vélez En Racing Recuerdo haberlo visto en Quilmes En Europa Estuvo en el Rayo Vallecano Experiencia No le falta No le falta Francisco Cerro Tiene para ponerse las 5 Decir Dame el equipo al hombro Pero quiero ver cómo llega Porque También es cierto Que si central Córdoba No pone ningún impedimento En que te vayas Bueno Estamos hablando De que Hay que Analizar cómo viene Tampoco vamos a hacer una fiesta Con la llegada De alguien Que hay que ver cómo está Decía Es información exclusiva Esto es una primicia A nivel local Aquí en Mar del Plata ¿Por qué? Porque estuve hablando Con colegas De Santiago del Estero Manejaban la misma información Y hace instantes Hablé con el presidente De Central Córdoba Yo hablé con José Alfano En exclusiva ¿Sí? Con mensaje de Whatsapp Intercambiando mensajes Información Me confirmó Que Es un acuerdo Entre las partes Que va a dejar de ser Jugador de Central Córdoba Esto a Aldocibi Encima le seduce Porque Aldocibi No está en condiciones De realizar una compra De un jugador De hecho no lo hace Aldocibi te toma A préstamo O te toma jugadores Libres Y Cerro Que quede libre Para Gago es ideal Lo conoce muy bien No tiene que arreglar Con un club Sino directamente Contrata con el jugador Cosa que facilita Mucho las negociaciones Bueno Así es como Me confirmó Que José Alfano Presidente de Central Córdoba Que Francisco Cerro No va a continuar En el ferroviario Él maneja La misma información Hay un acuerdo De palabra A que venga A Aldocibi Ya habló Con el técnico De Aldocibi Con Fernando Gago Que sabemos Es un incentivo Para jugadores Como por ejemplo Lo fue en su momento Con los hermanos Insúa Emanuel y Emiliano Insúa ¿Qué pasa con los Insúa? A mí me preguntan ¿Qué pasa con los Insúa? Los hinchas Emiliano Insúa Tiene contrato Hasta fin de año En eso estemos tranquilos Ahora Emanuel Insúa Termina ahora Contrato El 30 de junio El jugador Quiere quedarse Ahora depende Todo de la dirigencia Esa es la realidad De los Insúa Es tan simple como eso Emanuel Insúa Que termina Contrato en junio Quiere seguir Junto con su hermano Si ve que viene Francisco Cerro Bueno Va tomando un tinte Diferente la cosa Depende de la dirigencia Que siga Emanuel El jugador Quiere seguir Andrada Que ha respondido Bien Ha sido los puntos altos Del plantel No solo está en temporada La anterior también Va a seguir Porque tiene contrato Hasta diciembre Es decir Que Gago Tiene una base armada Si Resta ver Que pasa en el arco Porque si viene de Becky Hay que ver si sigue O Posernich O si sigue Asman Hay que ver Que pasa Bajo los tres palos Del tiburón Recordemos que Posernich arrancó Como el titular Indiscutido Y de repente Asman Con su buen trabajo En silencio Buenas actuaciones Le quitó el puesto También es cierto Que Posernich Ha tenido errores Muy claves ¿Sí? Notorios Que bueno Eso también se puso En la balanza El cuerpo técnico De Gago Insúa Lo cierto Es que Gago Insúa Ahora Piensan en el Mediocampo Aparte del arco Y El nombre Atraer Reiteramos Nadie Lo está hablando En Mar del Plata Esta es primicia Exclusiva De alma De alma de gol Quien les habla Carlos Zomi El 5 De Aldo Sibi Seguramente La próxima Campaña Sea Francisco Cerro Vamos a la pausa Y enseguida Volvemos Ya volvemos